Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Pseudomona, una bacteria que tiene alta resistencia a los antibióticos y por lo tanto es muy difícil erradicarla de ciertas infecciones, pudiendo llegar hasta gangrenar las heridas, causando la muerte del paciente. Vamos a ver sus características, generalidades, patogenia y qué la hace tan virulenta. Comenzamos. Esta bacteria se encuentra en ambientes calurosos y húmedos, es una bacteria gram negativa, es un vacilo gram negativo a la tinción de gram, se tiñe de color rosa y es aerobio estricto, no puede vivir donde no hay presencia de oxígeno. Esta bacteria se mueve por medio de flagelos, esta bacteria es monótrica, los flagelos que tiene solo es uno, en uno de sus lados tiene un flagelo y eso hace que la mueva, posee una cápsula que la ayuda a evitar la acción del sistema inmunológico y también el pili que la ayuda a adherirse, a fijarse al tejido que está invadiendo. ¿Cuál es la vía de contagio de pseudomonas? Pseudomonas se contagia por secreciones de las vías respiratorias de personas infectadas con esta bacteria. También por la deficiencia en la higiene de las heridas de una persona infectada. Si un personal médico está manipulando una herida para limpiarla, para ayudar al paciente, entonces también se puede contagiar si los hábitos higiénicos son deficientes o cuando una persona sin querer toca las secreciones de algunas heridas de los pacientes infectados con esta bacteria. Son las maneras en que pseudomonas llega de una persona a otra. ¿Qué es lo que hace que esta bacteria sea tan virulenta? La presencia de toxinas y enzimas. Por ejemplo, tiene una exotoxina A que causa dermatonecrosis, destruye las células de la piel y también tiene actividad inmunosupresora, evita la respuesta inmunológica. También tiene otra exotoxina S que también tiene actividad inmunosupresora, o sea, retardan, rechazan o hacen a un lado la respuesta inmunológica. También tiene otras enzimas como la elastasa que destruye tejido y degrada el complemento. El complemento es parte de la respuesta inmunológica de un organismo. También tiene otra enzima llamada proteasa alcalina que interfiere en la respuesta inmunológica y causa daño a los tejidos. También tiene la fosfolipasa C que causa destrucción en los tejidos, daño tisular. Y también tiene otra enzima que se llama beta-lactamasa que la hace resistente a los antibióticos. Es por eso que pseudomonas aeruginosa es muy difícil de erradicar tratamientos largos prolongados para poder que este microorganismo se vaya de una persona. ¿Cuál es el hábitat de esta bacteria? Esta bacteria se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. Puede estar en el agua, en el suelo, en las plantas y en los animales. También se puede encontrar en materia orgánica en descomposición. También es común, es frecuente encontrarla en la solución para los lentes de contacto y todavía mucho más frecuente en equipo médico y en salas intrahospitalarias, en cuidados intensivos. ¿Qué es lo que va a causar pseudomonas aeruginosa? ¿Qué tipo de enfermedades o a qué tipo de personas les va a causar problemas? Por ejemplo, a las personas que duran mucho tiempo hospitalizados. Mencionaba hace unos momentos que es muy frecuente encontrarla en equipo médico y en salas intrahospitalarias. Pues las personas que pasan mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos, se puede desarrollar una neumonía por pseudomona. También a las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, como las personas con VIH, SIDA. A ese tipo de pacientes o personas que tienen su sistema inmunológico comprometido con alguna infección pulmonar crónica, les causa problemas también. Es muy común que en las heridas de largo tiempo de cicatrización también seudomona cause problemas, pudiendo gangrenar ese tipo de heridas. También en las personas que tienen catéter puede causar infecciones urinarias intrahospitalarias. Pacientes que están internados y tienen el catéter puesto, pues es también que seudomona causa problemas urinarios. Y puede causar una septicemia también, comprometiendo la vida del paciente. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta bacteria? Pues dependerá del diagnóstico clínico del doctor. Lo que el doctor ve es lo que va a ordenar. Por ejemplo, si está tratando una herida de ya largo tiempo y que no cicatriza, pues les va a mandar a hacer un cultivo de la secreción de esa herida en el lugar que esté. Si el doctor sospecha que el problema está en vías urinarias, pues le va a mandar a hacer un urocultivo o si el doctor sospecha de una septicemia, pues le mandará a hacer un cultivo. El cultivo va a ser dependiendo del lugar donde el doctor sospeche que se encuentra la bacteria. Al final, el doctor es el responsable de dar el diagnóstico final y darle tratamiento. Hasta aquí terminamos con este vídeo. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios y con gusto la atenderé. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito y que actives la campanita para que estés pendiente de los vídeos que subimos cada semana. Nos vemos en una próxima ocasión.